Nosotros, cuando comenzamos la gestión, comenzamos con, como todos saben, era un valor que se le cobraba a la gente, entre 350 y 380 pesos, que nunca se tendría que haber cobrado. Arrancamos la gestión sin cobrar el trámite, que es una ficha médica la que se hace, o sea que es un acto físico, es un acto médico por el cual tiene responsabilidades legales el médico que lo realiza, y por supuesto la demanda de la ciudad de Apóstoles, una ciudad grande, es mucha la cantidad de gente que viene a hacerse el carnet por día. Estamos haciendo entre 15 y 20 licencias para conducir la ficha médica para el carnet de conducir, entre 15 y 20 por día. Entonces, como es un número grande, y el único que los hace en el hospital soy yo, firmo yo, con la ayuda del doctor Zanon y la doctora González, que piden a estos pacientes, les piden los análisis previos para esta ficha médica, con la colaboración de ellos, pero en la firma estoy solo yo, se hace un trabajo, al que ya hay en la dirección, se suma un trabajo más. Entonces, nos habían dicho desde la municipalidad que iban a colaborar con estos lugares. De estos ya hacen dos meses, dos meses y medio. Nunca se llevó a cabo, por lo menos la gente que viene del barrio Chaquito, el CAPS del barrio Chaquito, el CAPS de la 200, que creo que es un SIC, y el de barrio Lomas, eran los tres lugares asignados. De los tres lugares, la gente de esos barrios sigue viniendo acá, le preguntamos los motivos, y dicen que allá nadie sabe nada de esta orden, y entonces no tienen médicos que los hagan, por eso vienen al hospital. O sea que yo puse cartelería en el hospital de que esos lugares iban a funcionar para este tipo de trámite, que ahora los voy a sacar, porque si no confunden a la gente. Estábamos solos y seguiremos solos, pero haciendo las cosas gratuitamente como corresponde en el hospital público.